El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de Ciudad Neily en Corredores implementó una serie de cambios de innovación en la zona sur del país con el fin de mejorar la atención a sus pacientes. Tal es el caso de los procedimientos quirúrgicos de forma laparascópica para reparación de algunas hernias como las localizadas en la zona de la ingle. Según explicó la cirujana pediátrica con la técnica anterior, se hacía una herida abierta que a veces iba de 3 a 4 centímetros. Ahora, con esta cirugía laparascópica, se hacen entre dos o tres incisiones de medio centímetro cada una. Son novedosas hasta cierto punto en la especialidad de cirugía pediátrica y que se ha mostrado que dan buenos resultados a los chiquitos. Entonces, una de las cosas que hemos venido haciendo, por ejemplo, son los procedimientos laparoscópicos para patologías que antes no se hacían. Entonces, por ejemplo, ahora se está haciendo reparación de hernias inquinales de tipo laparoscópico. Y eso hace que los niños tengan una recuperación más rápida, tengan menos dolor posoperatorio, puedan reintegrarse sus funciones de niños normales un poco más antes de tiempo. Y, pues, la recuperación en general es mucho mejor. Entonces, anteriormente la resolución de muchos de estos procedimientos era como una herida abierta que a veces iba de 3 a 4 centímetros, una intervención mucho madrando. Y, por ejemplo, ahora con la cirugía laparoscópica, a veces se puede hacer corrección de la misma serie, con incisiones que lo que miden son medio centímetro. Se utiliza dos incisiones o a veces tres incisiones de medio centímetro y con ella se puede hacer la resolución, digamos, de la misma patología que antes serían dos heridas de 4 centímetros. Por así decirlo. Además de la puesta en marcha de esta técnica quirúrgica, el servicio de pediatría habilitó una sala de procedimientos para tratar quemaduras en los infantes, que implicó el acondicionamiento del espacio físico y compra de insumos. El Hospital de Ciudad Neily brinda cobertura médica a todos los menores que residen en la zona sur del país. Por eso, gracias a la habilitación de esta nueva sala de procedimientos, tendrán una atención cercana de sus hogares, con insumos y equipo de primer nivel. También se está aplicando terapia conductual a los niños por medio de realidad virtual que facilita al personal de salud realizar las curaciones sin que el niño esté presenciando la intervención. Durante el tiempo que ellos están haciendo la curación, se tienen con unos lentes de realidad virtual y están viendo videos y no se dan cuenta de lo que está pasando en la curación. En otros casos, pues se tienen que administrar medicamentos para el dolor o medicamentos para sedación, si son quemaduras muy grandes o que generan mucho dolor, pero la gran mayoría ya las estamos manejando. Con la parte de terapia conductual al niño, de enseñarle qué es lo que se le va a hacer, si no le vamos a hacer ningún mal, se le ponen los lentes de realidad virtual y logramos hacerle la curación completa. La realización de todas estas mejoras permite reducir brechas en la atención médica para los pacientes pediátricos de la zona sur, recibiendo así atención de primer nivel cercana a sus hogares y sus familias.